estar aquí compartiendo este set con Marvin y con todo el pueblo hondureño. Le agradezco muchísimo. Licenciado Ponce, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, don Darío, por invitarme nuevamente a este foro Hablando con Hechos. Y gracias por compartir con un ilustre amigo y un gran dirigente popular y un alcalde de generaciones, don Amoble Jesús Hernández. ¿Cuántos periodos como alcalde? Seis. ¿Incluyendo este? Sí. Pero en este usted es director del INJUPEN, ¿verdad? Sí, yo cuando la presidenta me llamó para integrar su gabinete de gobierno, se presentó una solicitud a la corporación y a la dirigencia comunitaria, se aprobó y asumió a la alcaldía el compañero Luis Ramón Pardomo, compañero de fórmula, vicealcalde. ¿Solicitud de qué? ¿Permiso? Permiso. Los alcaldes, al igual que los regidores, los diputados, tenemos derecho a pedir un permiso, una licencia, que esté establecido en la ley y eso fue lo que se hizo y salió una resolución de la Secretaría de Gobernación hasta que dure en el cargo. ¿Es usted socialista? Soy libre, hondureño libre, progresista. Creo en el socialismo, sí, como una forma de resolver los problemas del país, de las comunidades, la exclusión social. Creo en la iniciativa privada como generadora de riqueza necesaria para reactivar la economía de un país. Y yo creo en la concertación, creo en los diálogos, creo en los acuerdos. ¿Cómo entiende el socialismo? Como una forma de gobernar para la gente, para todos, sobre todo para los más necesitados, y hacer un equilibrio de la distribución de los recursos del Estado. ¿Es un hombre de izquierda usted? Con tendencia de izquierda, no sé si de izquierda pura, pero yo creo que sí simpatizo, simpatizo con esa corriente de pensamiento. Obviamente no tengo una posición radical al respecto. Respeto, tengo capacidad de asumir posturas o de respetar posturas que no son necesariamente como las que yo tengo y tratar de respetar las diferencias. ¿Y usted es de izquierda, don Marvin? De izquierda, sí. O sea, estoy conversando hoy con dos personas de izquierda. Seguramente vamos a encontrar muchas coincidencias aquí. Yo ahora soy de izquierda en los años 70, los movimientos estudiantiles, primero en mi barrio, luchando por la tierra, después en los movimientos estudiantiles, después con los movimientos campesinos por décadas. Y todavía, a pesar de que yo di un giro producto de asumir una función pública a un partido que gobernaba con la derecha, yo las banderas nunca las arrié. Solo di mis conocimientos profesionales para poder apoyar al país, pero nunca abandoné mis ideas. ¿Y se sentía cómodo entre derechas? Sí, sí, porque yo creo que los hondureños son buena gente. Es que aquí las ideologías realmente no están bien trabajadas, no están tan afincadas como otros lados. A veces aparece un dirigente con tendencia de derecha, aparece más progresista que uno progresista con tendencia a ser progresista. Hay matices, pero también yo tomé la decisión de acompañar a ese gobierno porque quería conocer el poder de arriba para abajo. Ese fue lo que me picó, digamos, el zancudo como político que soy. Me gustó conocer esas experiencias, cómo se toman decisiones al más alto nivel, cómo se manejan crisis, cómo se pueden tomar decisiones. Y vi también mucha gente, cómo se corrompió también con la corrupción, gente que llegó sin nada, salió con millonaria. Realmente este país no lo quiere, la gente que llega al poder, muy poca gente lo quiere. Hay mucha tendencia al individualismo, a perder inclusive su identidad por un puesto público. Hay mucha, pero la identidad está bien, mucha gente que se encendió, sacó un puesto, pero el problema es aquel que le roba al Estado. Claro. Ese es el más problemático. Conocí de todo eso y realmente veo todavía que el país tiene soluciones, porque en la medida que eso se reduzca, estoy convencido de que el país va a mejorar. Veamos entonces la actual situación de Honduras. Puede usted darme un discurso con esta pregunta, pero le voy a pedir la respuesta más corta posible. ¿Cómo marcha Honduras? Bien. Comparado de dónde venimos, marchamos bien. Estamos recuperando la institucionalidad. Venimos de un arcoestado. Venimos de una situación caótica que usted la pudo transmitir desde las pantallas de este canal, de todo lo que se desarrolló en Nueva York, que es una radiografía al carbón de lo que el país vivió en los últimos 12 años. Y que, bueno, hoy estamos recuperando la institucionalidad poco a poco. Vamos despacio, porque no es fácil salir de ese agujero negro en el que cayó el país después del golpe de Estado. ¿Hacia dónde nos conduce el actual régimen? Yo creo que el gobierno está trabajando en líneas estratégicas para desarrollar el país. El proyecto del ferrocarril interoceánico, por ejemplo, es un proyecto novedoso. Obviamente difícilmente va a ser construido o finalizado en este gobierno, pero es un punto de inicio y se ha dado un primer paso, que es crear el andamiaje institucional, el andamiaje jurídico, para que este proyecto transite y se reactive el comercio mundial. Se ayude, pues, a que Honduras se reactive con el comercio mundial. Algo que lo podemos ver en Panamá, cómo funciona el canal interoceánico. ¿Qué más puede aportarnos como ejemplo? Bueno, la recuperación de la institucionalidad, la apuesta formal a la transparencia, a la rendición de cuentas, el adecentamiento institucional. En el gobierno anterior ha habido una política de Estado, que era la corrupción como política de Estado, el narcotráfico como política de Estado. Eso ya no se mira, Marvin. Hay una apuesta, por ejemplo, desde el mismo Congreso Nacional, para llegar consenso sin tener que llegar a las camionetas blindadas, llenas de dinero, con las casas de valores que llegaban ahí, a comprar diputados y a aprobar leyes a costa de soborno. Hay un compromiso por la institucionalidad de este país, la apuesta, por ejemplo, por la mejora del sistema de salud, la apuesta por el combate frontal a la corrupción, la apuesta por mejorar la infraestructura productiva del país, la apuesta por respetar la institucionalidad. Primera vez después de 12 años que las corporaciones municipales reciben la transferencia al día y aumentada. Este año la transferencia ha tenido un incremento importante a nivel nacional, sin distingo de ninguna naturaleza. El impulso de iniciativas, por ejemplo, de caminos productivos, que son proyectos que están llegando a las 298 corporaciones municipales del país, sin distingo de ninguna naturaleza. La transformación de la infraestructura educativa, más de 17 mil edificios escolares, que fueron literalmente abandonados en los 12 años de la narcodictadura, hoy están siendo rehabilitados. ¿A través de quiénes? A través de las alcaldías municipales. Se le está transfiriendo dinero a los gobiernos locales para que puedan ejecutar estos proyectos. Eso no se miraba antes, Darío Banega. Yo he sido alcalde de seis periodos. Empecé de alcalde con Maduro. Nada que ver con lo que pasó en los últimos 12 años. El gobierno de Maduro, un gobierno de derechas, pero bueno, un gobierno en definitiva que respetó la institucionalidad de este país. Y se pudieron hacer muchas cosas desde las alcaldías. El gobierno del presidente Zelaya, no digamos, en el sector municipal, que ese es mi mayor expertise, se impulsó la transferencia de la estrategia de reducción de la pobreza, de igual manera para las 298 corporaciones municipales del país. Después del golpe de Estado, los dos años, casi tres años, que estuvimos fuera del concierto de las naciones del mundo fueron difíciles para los municipios. El último año prácticamente el gobierno del presidente Lobo perdió la línea porque la tomó el juanorlandismo y a 2014 y al 2022, todos sabemos lo que pasó con la institucionalidad de este país. Se excluyó completamente, se prostituyó la figura de ejecución de proyectos del Estado a través de ONGs y empresas de maletín. Y hay varios casos que están instaurados en la Fiscalía, la Fundación Di Batista, la Fundación Todos Somos Honduras, y todo ese concierto de ONGs que manejaba la primera dama, que manejaba la suegra del presidente, que manejaban muchos diputados, muchos políticos, para drenar cientos de miles de millones de recursos de las arcas públicas. Eso ya no se mira, eso desapareció. El manejo, por ejemplo, de la caja única del Estado, que literalmente desapareció a través de todos los fideicomisos que prácticamente tenían inhibida la Tesorería General de la República, el tema de la ejecución de proyectos de infraestructura sobrevalorados a través de Invesh. Todos conocemos aquí la historia de los hospitales móviles. Cómo se sacaba dinero con facilidad de las arcas públicas sin respetar ningún procedimiento. Y eso era Invesh, un nido de corrupción que ahora ya no existe. Hay institucionalidad, Darío. ¿Cómo marcha Honduras, don Marvin? Mal. Yo creo que es muy reduccionista querer ver el gobierno de los últimos 12 años de la narcodictadura, como dicen los compañeros. El país, esta es una democracia joven, pero es una democracia con pobreza. Es una democracia con excluidos. Es una democracia realmente con gente que está viviendo un drama humano, es terrible. El país viene realmente de montoneras, viene de gobiernos militares, viene de una democracia instalada en los últimos 40 años que no ha dado los resultados esperados, una democracia en cuidados intensivos, una democracia que ahora se basa en el odio y en el miedo, no realmente en la participación, en la fuerza. Entonces, todavía el proceso democrático no ha dado resultados para el pueblo. Algunos podemos estar bien, pero la mayoría del pueblo hondreño está en una situación complicada, con un drama humano terrible, viviendo con menos de un dólar, casi el 60% de la población, con 85% de pobreza. No podemos estar bien así. No podemos estar bien realmente con los problemas de inseguridad ciudadana, con los problemas que aquejan a la gente. Fíjense que el que no tiene nada, no tiene nada, pero el que tiene un empleo está súper endeudado. El principal problema que tiene la clase de trabajadores en Honduras es estar súper endeudado con el procedimiento ese del dinero plástico, llamado tarjetas de crédito. Y también el otro problema es que no se están generando los empleos productivos, no hay diálogos sociales y políticos y económicos con los sectores. Y yo creo que realmente, si bien es cierto, no podemos desconocer que el gobierno de Oñazio Mala tomó el poder en un momento realmente complicado, internacional, con la guerra en Ucrania, con la guerra internacional, con el problema de la crisis de los contenedores, con el problema también logístico post-pandemia, y con una crisis de elevado costo de los combustibles. Esa es una realidad con la cual Oñazio Mala entró al gobierno y no ha podido superarse esa situación. ¿Y hacia dónde nos conduce su gobierno? Bueno, la gobernabilidad, si bien es cierto, se podrían haber recuperado institucionalidad, como dice el compañero, pero esa institucionalidad todavía no está funcionando a los niveles esperados. Todavía muchos ministros no conocen cómo les da miedo tomar decisiones. Y realmente la ejecución presupuestaria cada día es menos. O sea, si usted le da al ministro mil lempiras para que lo ejecute, y eso lo ejecuta a 40, el que pierde no es el ministro, el que pierde es el pueblo, que los asentas lempiras no llegaron al pueblo. Entonces, hay poca capacidad de ejecución. Si usted hace una valoración en estos momentos, en instituciones como el FIS, que antes era muy dinámica con el otro ministro que estaba anterior, el señor Octavio Pineda, ahora pusieron un psicólogo ahí a manejar al FIS. Yo creo que hay cosas que tienen que tener alguna coherencia. Él es ingeniero. No. Warren es ingeniero civil. Sí, es psicólogo. Yo lo conozco como psicólogo. No, es ingeniero civil. Él nos hizo varios proyectos en Santa Bárbara como ingeniero civil. Pero igual, por sus hechos los conoceréis. ¿Qué es lo que aprecia usted? Pero lo que veo que se ha bajado, el FIS ha bajado la dinámica. Pero bueno, yo lo que quiero decirle básicamente es que no estamos bien. Sería erróneo si estamos bien. Cuando tenemos la crisis de los camaroneros, tenemos una crisis del café, que es nuestro principal producto de exportación, donde no solamente ha bajado el precio, sino también ha bajado la productividad. Hemos perdido el ser el país número 5 en productividad de café. Hemos perdido también el problema de la palma africana. 30 mil manzanas de palma africana tomadas por delincuentes que se meten a robar fruta. Y también sin mantenimiento de la fruta. Hay 60 mil manzanas de palma africana afectadas por plagas y que el Estado no está atendiendo. Para resumir su respuesta, en estos dos años y meses, ¿Honduras ha avanzado? Hemos avanzado. Hemos avanzado, por lo menos que hemos mantenido la gobernabilidad con un presidente vía electoral. Pero sigue siendo una democracia con pobreza. No hemos avanzado como deberíamos hacer. Por ejemplo, cuando nos hablaban los amigos de la refundación, poco se ha refundado. Vamos a hablar de ello. Después de una pausa en nuestro foro, hablemos con hechos. ¿Quiere más café, alcalde? Sí, claro que sí. Con una de azúcar, nada más. Con una de azúcar, sí. Para que no se le pasen la mano a los muchachos. Sí, sí, claro que sí. Con una de azúcar. Voy a servir café para nuestros invitados. Pausa, por favor. 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 Don Amable, ¿cuánto se ha cumplido del plan de gobierno? Yo creo que el gobierno está enrumbado, a diferencia de lo que dice Marvin, sí hay un compromiso firme y hay una firme apuesta por recuperar el país. Venimos de un hoyo, Darío. ¿De dónde venimos? O sea, no hay comparación. Lo que había antes era un cartel criminal, donde mi amigo Marvin era asesor, obviamente no estaba metido en el rollo, pero todo el cartel criminal que manejaba el gobierno era un cartel, era una organización criminal, dicho por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Un arcoestado. La presidenta tiene un compromiso firme, una apuesta por la recuperación de la empresa nacional de energía eléctrica, por ejemplo. Se están inyectando presupuestos considerables para recuperar la ENE, que estaba camino a ser desmantelada a través del consorcio colombiano en el que están metidos un montón de diputados que eran parte del Partido Nacional y que son parte del Partido Nacional en el manejo de la energía eléctrica del país. Santa Bárbara, por ejemplo, todavía la energía eléctrica la maneja Mario Pérez y Mario Reyes, porque eran los que tenían la estructura de Energía Honduras y esa misma estructura ha seguido operando porque no se puede hacer la transición de un solo, pues no se puede cortar un servicio y dejar las cuadrillas de mantenimiento desprotegidas. ¿El diputado Mario Pérez es socio de Energía Honduras? Eran socios, sí. Mario Reyes es el que maneja, claro, a través de... No, Reyes o Pérez. Los dos, es que son dos, Mario Reyes y Mario Pérez. ¿Es socio de Energía Honduras? Eran socios, sí, de las cuadrillas, esos que tenían los contratos, pues sus contratos y siguen sus contratados hasta el día de hoy porque las cuadrillas, pues hay que hacer un proceso de transición, porque prácticamente estos se metieron al Estado a drenar recursos y nosotros nos hemos quejado, pues, como estructura política del departamento, ¿cómo es posible que le den a día y saben qué es lo que hacen? Bueno, ya, como saben que Marvin Ponce es de Libre, un ejemplo, o Darío Banegas es de Libre, ah, bueno, entonces mira, aquí te manda a Xiomar a cortar la luz y le cortan la luz. Y lo hacen, pues, las cuadrillas de lo que era antes EH que ahora están subcontratadas. Hay una empresa que la manejan dos diputados del Partido Nacional en Santa Bárbara y me imagino que esa es la realidad en otros departamentos. Avance en la respuesta, le pedí que me dijera cuánto se ha cumplido el plan de gobierno. Hay un avance importante, yo me podría atrever que a dos años de gobierno llevamos un 50 de avance importante. Obviamente el otro 50 forma parte de estos casi dos años que faltan. Le he puesto ejemplos importantes, por ejemplo, en el tema de la Secretaría de Finanzas, cómo se ha recuperado el control de la caja única del Estado, que eso le permite a la Tesorería General de la República maniobrar para hacerle frente a demandas importantes. ¿Está aludiendo usted a la eliminación de los fideicomisos? A los fideicomisos. Y que no es menos importante eso. ¿Qué indicadores avalan al gobierno para decir esta mañana que han avanzado en el 50% del cumplimiento de sus compromisos con los electores? Pues mire, yo creo que el mayor indicador es la percepción de la población, pese a la guerra mediática. ¿Qué percibe la gente del gobierno? La gente del interior del país, contrario a lo que dice Marvin Ponce, tiene una percepción favorable del gobierno, porque sabe de la situación difícil de la que venimos. Sabe que hoy, por ejemplo, si se entrega el bono, se entrega completo. Los programas sociales hoy no están prostituidos como estaban en el gobierno anterior, que todo era prácticamente drenar recursos. Y yo creo que en el combate a la corrupción, este gobierno tiene una buena calificación. No por la percepción, sino que por la realidad. La realidad que se está viviendo. Hay una política de transparencia instaurada desde la presidencia de la República que legitima al gobierno. Don Marvin, usted comparte que se ha cumplido más del 50% del plan de gobierno y que la gente percibe que aquí todo va bien. Yo he leído el plan de la refundación del nuevo milenio que planteó Doña Xiomara realmente y lo estaba viendo el otro día y viviendo los impactos en base a lo que realmente dice el plan. Y realmente yo creo que ni el 20% se ha cumplido. Y no se lo digo, podemos verlo en otro programa a cápite por bacápite, cuando plantea que el centro de los universos es la persona humana, que se va a transformar el país en una sociedad más justa y más dinámica, que el país va a hacer lucha contra la corrupción, pues que la CISI aquí, que la CISI por allá. Yo creo que no es fácil, pues no es fácil gobernar en un país con poco dinero, un país realmente con presupuestos ficticios. Pues aquí se habla de un propuesto de 494 mil millones de lempiras, cuando solo se recogen 120 mil millones en impuestos, solo se recoge 40 mil millones más en ventas del Estado y realmente se gasta más de la cuenta. Entonces tenemos que vivir con préstamos, con préstamos internacionales. Entonces, bajo ese esquema realmente es difícil poder cumplir una serie de políticas. El gobierno de Doña Xiomara se ha reducido, la política agrícola a entregar un bono tecnológico que antes se llamaba bono agrícola. O sea, se viene dando hace... desde Mel se viene dando para acá. O sea, antes se llamaban caminos rurales, ahora se llamaban caminos productivos. O sea, los mismos programas que tenía el gobierno anterior los tiene este gobierno. No ha habido ninguna transformación, no ha habido ninguna política pública diferenciada que diga... Se sigue manejando sobre el esquema de proyectos, no sobre el esquema de políticas públicas. O sea, en la agricultura, en la agricultura es un desastre lo que hay. Se lo digo, o sea, no hay ningún... nada nuevo. No hay ningún... solamente entregar un bono a un 6% de los agricultores. Un 94% no tiene acceso a ese bono porque no hay dinero para comprarle a todos. Y además se está trasegando con ese bono. Ayer, anteayer, un diputado de Libre denunciaba que un camión lleno de fertilizantes, que era para los campesinos, se lo habían vendido directamente a un ganadero allá en Colón. Y tuvieron que mandar otro a un contenedor para suplir a los campesinos. Entonces, hay corrupción también. Hay corrupción. La corrupción no es un problema de un partido. La corrupción es un problema de sociedad. En Alcotra es un problema de sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que ser objetivos. No se trata tampoco de atacarnos por atacarnos, sino realmente los resultados dicen... Eso realmente. Políticas públicas, en economía no hay nada nuevo. No hay dólares. Es lo que dicen los empresarios. La moneda realmente está en una situación complicada. La inflación se fue terriblemente alta, producto del alto costo de la vida, que fue producto de una serie de problemas que lo maneja el gobierno, por el tema de combustibles y otros temas que se dieron. Pero el gobierno sigue lento. Hace tres meses tenemos el problema del camarón y no ha habido el ministro todavía a México a hablar con López Obrador y sus amigos en el marco de las alianzas que tienen Alba, Petrocaribe y otras alianzas de izquierdas que no se han solventado el problema de los camarones. Se va a solventar el problema de los camarones ahora que Ecuador se peleó con México, porque Ecuador proveía el 70% de los camarones a México. Pero se va a solventar por eso. Entonces, cuando el ministro nos dice ahora, aquí le dijo que valía 7 lempiras el pollo, y ahora dice que no hay problema con el camarón porque dura dos años. Realmente está faltando sentido común a los productores. Es una falta de respeto a los productores. Porque los productores no lamentan que van a almacenar el camarón, sino la cantidad de gente que trabaja, la caja abandonada. ¿Y en la calle qué percibe usted que dice la gente respecto a la marcha del país y del gobierno? Mire, bueno, yo es que no lo digo yo. Si yo estaba viendo encuestas que hacen las empresas privadas, el 70% no quiere saber nada de nosotros los políticos. Eso le da la muestra de lo que la gente piensa. La gente está ahí hastiada de las mentiras de nosotros los políticos. La gente quiere una nueva clase política. La gente ya no quiere confrontación. La gente quiere soluciones. ¿Y cuál es el problema de esta democracia que tenemos nosotros? Que la confrontación ya no solamente es entre partidos, sino que ahorita vamos a trascender a una confrontación entre los mismos partidos políticos. Y ya no es la confrontación de ideas. Qué bien que fuera confrontación de ideas, sino que ataque al hermano, ataque al amigo, ataque al compañero, visceral aquello. La gente no quiere saber nada de eso. Estamos realmente en una situación bien complicada. Les propongo problemas con nombre y apellido para escuchar sus opiniones y sus análisis sobre ellos en particular. Cuando usted me habla del plan, es que realmente no hay políticas públicas nuevas. El Congreso no ha aprobado ninguna política económica, agrícola, forestal, pequeña empresa, mediana empresa, sector informal de la economía, que por lo menos trascienda eso. Si hay más, lo mejor que ha hecho el gobierno ha sido la política de vivienda, de reducir los intereses, las tasas de interés, los caminos productivos para los alcaldes, que los alcaldes ejecuten más obras, que haya más dinero para los alcaldes. Hay descentralización, hay cosas positivas. Pero realmente, el impacto realmente de estas políticas son pequeños porque no se ha refundado el país bajo nuevos esquemas, como dice el plan, donde realmente se centre que el dinero va a llegar a los pobres. Voy a plantearles problemas por nombre, para escuchar algunas reflexiones ya en detalle. ¿Por qué no se genera empleo? Sí se está generando empleo, Darío. Se está generando a través de los proyectos de infraestructura que se ejecutan. Hay cualquier cantidad de proyectos de infraestructura ejecutándose a nivel nacional en el tema de caminos productivos, en el tema de infraestructura escolar, en el tema de los programas agrícolas que se impulsan a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que sí hay programas y sí los hay. Obviamente, venimos, Darío, de un agujero. Venimos de una estructura criminal. ¿Usted me está hablando de empleo generado por inversión pública? Es correcto. ¿De cuántos empleos me está hablando? Bueno, a nivel de alcaldías no les sabría dar un dato, pero caminos productivos es una inversión que genera desarrollo en las comunidades. Además, reactiva la economía porque zonas que han estado históricamente excluidas, Marvin dice programas que han estado, falsos, esos programas nunca han existido, son programas de este gobierno. Caminos productivos es un programa de este gobierno. El gobierno anterior lo que hacía pistas era para que aterrizaran avionetas para traficar con drogas. Eso fue lo que hizo el gobierno anterior. Pero caminos productivos no. Caminos productivos es una creación de este gobierno. Interconexión municipal es un programa creado por este gobierno. Se están interconectando con pavimento las cabeceras municipales y la meta es llegar al 100% de todos los municipios. Y se están impulsando a nivel nacional. ¿Por qué el COEP se queja de que no hay generación de empleo? Bueno, el COEP tiene una línea contraria al gobierno, tiene una agenda contraria al gobierno, pero hay... Entonces, ¿el COEP miente? El COEP miente. El COEP fue parte de la tragedia. El COEP avaló y patrocinó el golpe de Estado. ¿Con qué cifra puede usted responderle al COEP? ¿Cuántos empleos se han generado en dos años y dos meses? Mire, esa no es mi área, Darío. Es mi área, o sea, en mi institución. Pero hay una fuerte inversión en materia de infraestructura. Hace poco salió un reportaje de la Cámara de Comercio, Industria de la Construcción, que decía que hay bastante inversión en infraestructura pública y se mira a nivel nacional, Darío. Se están reactivando las carreteras, se están reactivando las zonas productivas del país. Mire, Marvin Ponce decía, no hay políticas. Oígame, pero él estuvo ocho años de asesor y no dejó políticas instauradas. Si hubiera habido políticas instauradas, pues hombre, esas políticas hubieran tenido seguimiento, Marvin. En seguridad hubo políticas, hubo leyes serias. Leyes, leyes serias, sí, para traficar con droga. Se contaminó la policía con la droga. Una red criminal que había. La policía militar, la policía preventiva, el ejército fue utilizado para traficar con droga, Marvin. Eso fue lo que hizo el gobierno anterior. Sigamos con el empleo, para mantener el orden del debate. ¿Cómo se ha enfrentado la pérdida de cerca de 40 mil empleos en la maquila, en la costa norte de Honduras? Bueno, yo creo que eso depende del enfoque que se le dé. Pero los datos que maneja la Secretaría de Economía son contrarios a esa percepción que trata de dar el COEP. O sea, ¿quiénes son los llamados a generar empleo? La empresa privada. Son los que tienen el capital. ¿Por qué no los generan? Bueno, porque prácticamente están acostumbrados a gozar de exoneraciones. La ley de justicia tributaria lo que busca es quitar el privilegio de 10 familias que tienen el monopolio de la economía del país y que han vivido a través de concesiones del Estado para que haya distribución de la riqueza y haya reactivación económica. O sea, la situación de Honduras es favorable. O sea, aquí hay clima para inversión, se han mejorado, se ha reducido considerablemente... Y si hay clima para inversión, ¿por qué no hay inversión? Porque sí hay inversión. Sí hay inversión. ¿En qué volumen? Bueno, mire, Darío, por ejemplo, el tema de los proyectos de infraestructura están generando un clima favorable para que haya desarrollo y reactivación económica en el país. Sí, pero esa inversión pública, le pregunto por inversión privada. Bueno, pero hay inversión privada, se están construyendo... Usted va a San Pedro Sula, hay nuevos edificios, hay edificios en materia de vivienda, en materia de desarrollo económico. Creo que hay un buen potencial para el país. Ahora las relaciones con China están prácticamente abriendo nuevos espacios, lo único que se ha hecho es legalizar esa relación comercial que ya existía anteriormente. Pues muchas empresas del país comercializaban con China. Yo creo que es importante ver el sentido positivo del país. El solo hecho de la recuperación de la institucionalidad democrática, eso le genera un clima de seguridad al país. ¿Se genera empleo en Honduras, Don Marvin? Mire, es que aquí las cosas son al revés. El Estado está generando empleos y los empleos... Usted sabe que no me está refiriendo a eso. Yo le digo empleo de calidad. No, en pleno empleo no hay. Hay empleos temporales. Un sector informal de la economía que crece, pero no es un pleno empleo. Entonces, cuando el gobierno le dice a usted, no hay empleo, es como que usted diga, desde Fuerza Interinformativa Azteca, no hay noticia. Tiene que ir a trabajar para buscar la noticia. Los empresarios tienen todas las libertades para poder invertir aquí en el país. No es que están atados. ¿Por qué no hay nuevas inversiones? No, sí hay inversiones nuevas. Lo que pasa es que la inversión es de la pequeña y me da la empresa. Los grandes empresarios lo que quieren es estar acobijados bajo la exoneración, bajo el descuento, bajo el no pagar impuestos. Fíjese que en San Pedro Sula se produce el 75% casi del Producto Interno Bruto en el Valle de Sula y solo pagan el 16% de impuestos sobre la renta. Mientras que aquí, que esta es una ciudad política, aquí se paga más del 56% de impuestos sobre la renta, quiere decir que allá trabajan pero se roban los impuestos. Entonces, en esa perspectiva falta una política fiscal sostenible. La SAR no debería estar en Tegucidad, podría estar en San Pedro Sula porque allá es donde está la gente que produce. ¿Y la solución son las reformas tributarias? Una parte sí. Una parte sí. Tiene que haber una reforma fiscal donde realmente genere más ingresos al país. Al país le roban 80 mil millones de lempiras en impuestos sobre venta, en impuestos sobre la renta, que no se paga. Más el impuesto de ganancias de capital, que nunca ha sido bastante diferenciado. La ganancia de capital es que si usted tiene dos casas, si usted vende una, tiene que pagar el 10% al Estado. Pero aquí hay gente que vende carros, vende taxis, vende buses, vende todo, y ese dinero no está llegando. O vende terrenos, vende casas, vende propiedades, y ese impuesto no está entrando al Estado. Entonces, la política fiscal debe ser una cuestión en su conjunto, no dirigida solamente a los empresarios para quitarle las accionaciones. El que no tenga las accionaciones que le ha dado el Estado para que genera empleos, hay que quitársela. Pero el que la maneja bien, hay que mantenérsela. Yo creo que en esa cuestión hay que ser equilibrada. Todos los países actúan por atracción de inversiones a través del sistema fiscal. Ahí está Bukele, que está llamando a gente, que vengan aquí, científicos, y no van a pagar nada aquí. 5 mil pasaportes ofreció el fin de semana. Ese es un asunto muy interesante para reflexionar después. Linceado Hernández, usted me dice que uno de los obstáculos para generar empleo de calidad en Honduras, que es al que nos estamos refiriendo, es la falta de justicia tributaria. Y por eso, alude usted a la necesidad de aprobar unas reformas tributarias que están en el Congreso. Sin crear nuevos impuestos. ¿Calculan ustedes cuántos empleos se van a generar si se aprueba esa ley? Bueno, mire, ese no es mi campo. O sea, yo no manejo el tema. O sea, yo me remito al desarrollo en general de la política del gobierno y de las acciones que se han tomado para impactar la economía. Por ejemplo, el tema de Banadez. Banadez era una institución que prácticamente estaba condenada a ser liquidada. Y al 2023, más de 3 mil 945 créditos agrícolas se han entregado a productores a nivel nacional, a bajos intereses, para que se reactive la economía. Que eso contradice lo que decía Marvin Ponce en el tema agrícola. Y eso es generación de empleo. Empleo rural, empleo agrícola, porque esa es la mayor vocación que tiene el país. En crédito de vivienda, Banprovi, a bajas tasas, ha otorgado más de 7 mil 896 créditos de vivienda. Y eso es desarrollo, pues. Eso es reactivación de la economía. Obviamente, las concesiones que se han otorgado a las grandes empresas, Darío, que se han aprobado en el Congreso Nacional, son las que han limitado el crecimiento de este país. Quienes tienen la iniciativa de generar empleo y desarrollo en el país es la empresa privada, porque son los agentes económicos. El Estado está haciendo su parte. Ahora el COEP tiene una posición contraria al gobierno, que esperamos que asuman una posición de país y se apueste, por ejemplo, por proyectos de desarrollo para la economía del país. Gracias por sus reflexiones sobre el empleo. Ya les voy a plantear otros problemas para escuchar sus puntos de vista. Diez segundos, por favor, necesitamos ir a una pausa. Es que el tema de Banadeza es... Me lo dice después, por favor, me lo dice después, porque hay que colocar anuncios, porque como parafrasear un discurso, prohibido olvidar que somos empresa privada y hay que colocar anuncios. Prohibido olvidar que somos empresa privada. Adelante. 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 Gracias. 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 Sí, hay seguridad. Lo que pasa es que venimos de una recuperación. Todo se redonda a lo que venimos, Darío. O sea, todavía la cabeza del cartel está enjuiciada en Nueva York, pero toda la estructura todavía está en el Estado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la policía, en el ejército, en las fuerzas armadas, en las instituciones. Todavía están ahí. ¿Lo de la policía son narcotraficantes? Es que la policía fue permeada por el narcotráfico. ¿Son narcotraficantes los policías ahora? Está recuperándose. Se está recuperando. ¿Y qué quiere decirme entonces con que todo el cuerpo está aquí? ¿Dónde está ese cuerpo? Bueno, si el director de la Policía Nacional, que fue jefe de la policía en el gobierno en el que Marvin Ponce fue asesor, declaró que él participó en el tráfico de drogas. Me habla de Juan Carlos Bonilla. Ajá. Se declaró culpable. Hecho probado. El expresidente de la República, condenado por narcotráfico, declarado culpable. El otro comisario de policía también, declarado culpable. Si esos estaban en eso, ¿cómo estarán los demás mandos? Si la misma policía hondureña era la que custodiaba el tránsito de la droga por el territorio nacional, ¿qué le indica eso? Si era la misma institucionalidad del Estado, la que contrataba a las maras y pandillas para que ejecutaran las masacres y para que ejecutaran todos los crímenes que conocemos en el país. Oígame, el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno y desde la Secretaría de Seguridad es enorme para descentar eso, para descentar las Fuerzas Armadas, para descentar la Policía Militar, para descentar la Policía Preventiva. Y si lo saben, ¿por qué no los expulsan? Bueno, pues se esté en ese proceso. Yo creo que apenas el gobierno lleva dos años, dos años que tres meses. 50% ya del tiempo. 50% del tiempo, pero oígame, es un mal de más de 12 años que se arraigó en los últimos 12 años. Marvin decía algo, la corrupción, el narcotráfico no es un tema de partidos políticos, estamos de acuerdo. No es un tema de partidos políticos, estamos de acuerdo, porque cualquiera puede estar metido en X o Y acto de corrupción o en el tema del narcotráfico. Lo que sí es cierto es que aquí hubo una política de Estado institucionalizada desde el gobierno para legitimar la corrupción y el narcotráfico. Porque aquí era el Estado el que estaba traficando con droga, era el jefe de Estado el jefe del cartel, junto a su hermano, junto a su hermana, junto a sus socios, junto a sus colaboradores. Yo le puedo decir aquí una verdad meridiana en este momento, Darío Banegas. Los 43 o 44 diputados que tiene el Partido Nacional en este momento en el Congreso Nacional fueron financiados con el crimen organizado, con dinero de la droga. Y eso dicho por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. ¿Los diputados actuales del Partido Nacional? Los diputados actuales, toda la estructura. Los fiscales dicen que en el 2013, en el 2017, el Partido Nacional recibió dinero del crimen organizado para financiar su campaña. ¿Cómo quiere que esté la seguridad del país? Y han hecho esfuerzos enormes por recuperar la institución. ¿Tiene evidencia usted de eso? Están los juicios de Nueva York, usted mismo lo escuchó allá en los relatos de Nueva York. En los distintos juicios que han hecho de políticos hondureños, allá están. Y ya están todas las vinculaciones que tiene el Partido Nacional en el tema del tráfico de drogas. Si el jefe de Estado estaba en eso, ¿cómo estarán los mandos intermedios? ¿Qué deben hacer los partidos políticos con los mencionados hoy en Nueva York? En Nueva York se mencionó como gente que recibió sobornos del narcotráfico a muchos políticos, incluyendo correligionarios suyos. ¿Qué deben hacer los partidos? Yo creo que debe de investigarse. En el caso de todos los mencionados, creo que debe de abrirse una investigación. Hoy hay un nuevo ministerio público que tiene un compromiso firme por adecentar la justicia. ¿Es erróneo entonces señalarlos antes de investigarlos? Yo creo que se tiene que investigar porque hay que ver el contexto, todo lo que pasó. Vaya, por ejemplo... Pero usted acaba de decirme qué parte de una acusación para señalarlo como hecho probado. Bueno, pero es que fueron hechos probados que el Chapo Guzmán le dio dinero al Partido Nacional para el narcotráfico. Eso se probó. Eso se probó porque allá quien estaba siendo juzgado era Juan Orlando Hernández. No eran más. Y el hecho probado allá se dio. Fueron juzgados otros políticos hondureños que ya fueron vencidos en juicio. ¿Qué deben hacer los partidos políticos con personas como Miguel Pastor, Reinaldo Economo, Mauricio Villeda y Carlos Zelaya, alias Carlón? Bueno, yo creo que ese es un tema que compete a la institucionalidad del país. Creo que ellos, si fueron mencionados, tienen que seguirse los procesos de investigación que corresponden. ¿Usted se siente seguro en Honduras? Pues fíjese que yo tengo 52 años. Está joven, hombre. Sí recibí un atentado el 5 de mayo del 2003 en mi periodo como alcalde. Lo lamento mucho. En mi casa. Pero obviamente uno tiene sus temores, tiene sus miedos. Lógicamente, pues, estamos, vivimos en Honduras. Obviamente tenemos que encaminarnos a recuperar ese ambiente de seguridad que sí se respira en El Salvador. Y yo creo que el gobierno está encaminado a eso. ¿A qué? A recuperar esa tranquilidad. De hecho, ha mejorado bastante el tema de seguridad. Creo que la Secretaría de Seguridad, a través de su ministro, la Secretaría de Defensa, a través de su ministro, con la Policía Militar, están haciendo lo propio para recuperar, porque hay que quitarle el control de la institucionalidad. ¿Cómo ha mejorado, señor Hernández? Si han extendido varias veces este sistema de... ¿Cómo se llama esto? Que están cada 45 días. El estado de excepción. ¿Y no se ha reducido un ápice la extorsión? Bueno, creo que es un proceso, Darío. Venimos de 12 años. Difícil de donde la institucionalidad se comprometió. Muy bien. Señor Ponce, ¿por qué no hay seguridad pública? Mire, el crimen organizado es uno de los negocios más grandes que hay en América Latina. No solamente en Honduras. Usted puede ver en Ecuador, en Bolivia y todo acá. Aquí se han hecho grandes esfuerzos. Se ha invertido mucho dinero. Se creó la tasa de seguridad. Esa tasa de seguridad ha servido para muchas cosas. Para cosas buenas y para cosas malas. Pero sí ese dinero, el impuesto que paga el pueblo hondureño, por lo menos en el gobierno de Juan Orlando Hernández, se redujeron los crímenes a los niveles más bajos de como venían. También se redujeron, se eliminaron las bandas criminales que habían en los pueblos y en las carreteras. Y el mismo Sabillón fue parte de esa lucha contra esas bandas de delincuentes. Se había reducido dramáticamente el secuestro de personas, el robo de autos. Sabillón me dice el exministro. Realmente ha vuelto a aparecer una ola de criminalidad muy fuerte que había sido, no erradicada, pero por lo menos había sido menguada. El crimen organizado es más rápido que el Estado. Y entonces el problema que yo veo en la seguridad es la politización a que está siendo sometida la Fuerza Pública y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo así? Los niveles de politización en los ministros ya no dependen realmente de una política de seguridad, sino del gobierno de turno. ¿Ministro de Seguridad, Ministro de Defensa? Claro, cuando usted mira al Ministro de Seguridad, marchando en una marcha, agupando a su partido libre. Él quiere ser diputado, me informaron. ¿Es así? Sí, también un Sabillón quiere ser diputado también. Va a venir. Entonces, cuando estos muchachos que anteriormente, si bien es cierto, obedecían la orden del jefe, pero la policía mantenía sus niveles de independencia partidaria, por lo menos. Y cuando Amable dice que todos somos corruptos, que todo aquí es narcotráfico, que es la narcodictadura, no, no era tan absoluto. Hubieron, el crimen organizado es más fuerte y el narcotráfico es más fuerte que la clase política. Aquí ya, cuando yo fui diputado, la primera vez, le dije a un periodista, aquí hay 14 diputados vinculados a narcotráfico. Y eso hoy viene y está hablando desde antes del gobierno de Men. Cuando el gobierno de Men, aquí también aterrizaban cualquier cantidad de avionetas. No es un problema nuevo. Y más bien, el análisis del narcotráfico se ha hecho al revés. De la influencia en los políticos y no, lo penetrante que es, lo provocador que es, que a un alcalde le lleven un maletín con 200 mil dólares para su campaña. Y que el día, si lo agarro o no lo agarro para... Entonces, eso es terrible lo que pasa, los niveles de corrupción, el lavado de activos y todo eso. ¿Y de todos los partidos? De todos los partidos, aquí nos vamos a arrancar las vestiduras. Todavía hay diputados financiados por narcotráfico, alcaldes, alcaldes de Libres financiados por narcotráfico. Usted vaya al corredor de Copán. ¿Actualmente? Copán, Colón, Santa Barbara. ¿Actualmente? Ah, claro, hombre, todavía. Claro, claro. Usted ya, hay en Ocotepe que el 70% de los alcaldes los ponen narcotráfico. Y si lo sabe usted, debe saberlo el Ministerio Público. ¿Por qué no proceden? Puede ser que tienen miedo. Yo siento que tienen miedo. Los fiscales tienen miedo de enfrentarse al narcotráfico del pueblo. El sargento de la policía tiene miedo de enfrentarse al narcotráfico del pueblo. Aquí sabemos nosotros en todos los barrios quién es que vende droga. Aquí se sabe dónde se vende droga en cada barrio. Hay puntos de venta de droga y no se hace nada. ¿Comparte usted el razonamiento que hacía el licenciado Hernández en el sentido de que en la policía y en las Fuerzas Armadas está todo el cuerpo de lo que él llama narcoestado? No, no. Yo creo que hay policías buenas también. Yo no creo que todos anden traqueteando. Son instituciones viejas. Estas instituciones vienen desde el gobierno, desde los gobiernos, la policía, el ejército. Hay manzanas podridas, como se decía en el pasado. Pero no es que toda la institución esté contaminada, como tampoco todo el gobierno esté contaminado. Hay gente honesta trabajando. Lo único que también hay que entender, por ejemplo, corrupción, crimen organizado y narcotráfico son difíciles de manejar y controlar porque provocan realmente el dinero fácil. Señor Ponce, ¿cuál es su respuesta a mi pregunta de qué deben hacer los partidos políticos con los que mencionaron en Nueva York como personas que recibieron sobornos de narcotraficantes? Si Juan Orlando fue sentenciado por lo que dijeron los delincuentes de narcotráfico, que él le había recibido dinero, entonces lo mismo debería pasar aquí, deberían meter los almamos aquí. Si esa es la concepción y la tranquilidad que tienen algunos porque sentenciaron a Juan Orlando allá porque dijo el Chapo Guzmán que le dio dinero, dijo el otro que le dio dinero. Y si el otro dijo que le dio dinero a Mel, le dio dinero a Carlón, le dio dinero al otro, deberían estar en la misma situación enfrentando un juicio. Sí, pero usted me está hablando de instituciones haciendo acciones para combatir esos delitos. Yo le pregunto, aguas arriba, los partidos de entrada, los partidos, ¿qué deberían hacer con esos militantes? No, el partido tiene que empezar a un proceso de depuración de sus cuadros y realmente elegir y saber elegir. Lo que sucede es que estas elecciones internas provocan que muchos movimientos chiquitos que no tienen capacidad de organización, tienen que acudir a traer cualquiera y cualquier narcotraficante se les mete. A nosotros los partidos chiquitos se nos metió un robacarros, se nos metió un vendedrogas allá porque uno quiere armar la planilla, y yo quiero ser alcalde, y es un delincuente y uno no tiene ni control de eso. Pero los partidos grandes tienen capacidad de depurar y de saber a quién va, sobre todo las cabezas. Porque cuando usted lleva la cabeza de un narcotraficante ya es peligroso. Otro aspecto de la vida nacional, don Amable, ¿por qué no hay avances en salud y educación? Sí, hay avances en salud y educación, Darío. Sí, se está haciendo un esfuerzo enorme por transformar el sistema de salud. Hay una inversión fuerte que se está ejecutando en la red hospitalaria del país. Ocho nuevos hospitales van a ser construidos. O está el presupuesto ya para, están en ejecución en este momento tres, Salamá y el hospital de Santa Bárbara, por ejemplo, que está en plena construcción, hay una apuesta firme por el fortalecimiento de la red primaria de salud. Creo que la doctora Carla Paredes y lo que hizo el doctor Matios en los primeros dos años del gobierno van enrumbados en recuperar la gobernabilidad en la Secretaría de Salud Pública, la presencia de cooperaciones internacionales en el país, como el caso de la Misión Médica Cubana, por ejemplo, que llega a suplir la falta de especialistas en el interior del país mientras se forman los especialistas hondureños que vayan a cubrir esas áreas. ¿Qué especialistas no hay para atraer de Cuba? Varios, muchos, muchos. Endocrinólogos, por ejemplo. No hay. Cardiólogos, geriatras, no hay. Geriatras porque el acceso a los servicios de especialidades en el país es bastante limitado. Yo no soy médico, pero he trabajado en el área de salud, el tema de salud bastante fuerte desde la alcaldía y sí hay una carencia de especialistas que el país tiene que apostar por eso. Ahorita el gobierno de Honduras suscribió un acuerdo con el Estado cubano para formar más de 170 especialistas hondureños que vayan a sacar su especialidad allá para que vengan con el compromiso de integrarse al interior del país porque hay que formar el recurso de estos ocho hospitales, el hospital de trauma en Tegucigalte, en San Pedro Sula. Yo creo que sí hay avances en materia de salud. Yo solo quería que me permitiera un minuto, Darío, en lo que decía Marvin del tema de la corrupción y que se menciona al presidente Zelaya. Mira, creo que el presidente Zelaya, creo que es la persona más investigada de este país. Después del golpe de Estado, si hubieran tenido algo, se lo hubieran llevado. Los gringos no se lo hubieran perdonado. ¿Cómo surge la mención del presidente? ¿Cuál es el contexto allá? En la campaña del 2005 entiendo que los cachiros le dieron un financiamiento al exdiputado Salgado con el compromiso de que él iba a poner el ministro de Seguridad y el presidente Zelaya. Le dijo que no, no tenía ningún compromiso y por eso el diputado Salgado fue asesinado tiempo después. Eso lo confesaron, salió en los mismos juicios de Nueva York. Por lo tanto, cada vez que dicen el próximo que se llevan es a Mel, se llevan otro. Yo creo que la diferencia está, yo estoy de acuerdo con Marvin cuando dice que el tema de la corrupción, el narcotráfico no es un tema de partidos, es un tema de personas, estoy de acuerdo. Pero la diferencia es que esta vez no es una política de Estado, Darío, y ahí radica la diferencia. No es una política de Estado y la corrupción que corrompió el sistema sanitario del país, que se vendieron pastillas de harina, ahora ya no hay eso. Ya hay un control más expedito de la institucionalidad, que están todas las maves ahí, hombre. Han estado, es difícil desmontar eso en dos años, tiene que ser parte de un proceso para recuperar esa institucionalidad. Y solo le doy unos datos que son reveladores, Marvin, Darío, para demostrarle que lo que había en el gobierno era una red criminal. Mire, en los últimos tres meses de gobierno del Partido Nacional, en noviembre del 2021, el Partido Nacional a través de su gobierno sacó de la Secretaría de Finanzas 12 mil millones de lempiras. Eso sacaron de la Tesorería General de la República. ¿Para dónde le dieron? A saber. En diciembre del 2021 sacaron 14 mil millones de lempiras. Ya cuando habían perdido las elecciones, sacaron 14 mil millones. Del 1 de enero al 25 de enero del 2022, el mes de la transición, el mes que iban a entregar el gobierno, sacaron 12 mil millones de lempiras. Y el 26 de enero, un día antes de que entregaran el gobierno, sacaron 6 mil millones de lempiras de la Tesorería General de la República. ¿Y por qué no han hecho nada ustedes? ¿Dónde? ¿Por qué no han hecho nada? Esa es parte de un proceso de investigación. Para eso hay ustedes pendientes, ahí está en la Fiscalía. Por eso el presidente del Partido Nacional anda prófugo de la justicia. La ministra de Salud anda prófugo de la justicia. Por eso la ministra de Finanzas está enjuiciada. Claro, si se acaba de elegir la Fiscalía, pues, costó un mundo porque querían impunidad. Creo que se tiene que adecentar la institucionalidad. Creo que debe de haber un adecentamiento de la institucionalidad. Los hondureños no nos merecemos. El pueblo hondureño no se merece el manejo que se le ha dado al país. Estos son datos reveladores, Darío, y son cifras que ahí están. Eso no se puede negar, no se puede esconder, porque son datos oficiales de la Secretaría de Finanzas que usted los puede verificar. Vamos a una pausa. Este es el Foro Oblemos con Hechos en TV Azteca, Honduras. Gracias. 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 la Maxi tomó menos tiempo con la OEA que es igual de burocrática. Es que a Almagro le gusta mucho el dinero. Al Almagro rápidamente. En cuatro meses tenía puesta la Maxi aquí. ¿Y en qué sentido? ¿Qué quiere decir con eso de que le gusta el dinero? Utilizaba la Massi y a Almagro para conseguir dinero para ellos también para pagarle empleados allá en Washington. El dinero que consiguió para la Maxi Honduras un treinta, cuarenta por ciento del dinero se quedó en la OEA. Pero por lo menos esa Maxi en seis meses estaba instalada. entonces un error que cometió el gobierno es negociar con la ONU que es una institución altamente burocrática que papel por aquí, que papel por allá otra cuestión es que hay que reformar un montón de leyes y ha estado cerrado el congreso casi un año ha costado llegar a ponerse de acuerdo hasta ahora que se partió el queque se pusieron de acuerdo ya hablaremos de ello hablando del asunto internacional yo creo más bien que Joel Zelaya y este señor Cabañas y los fiscales deben de apretar la maceta y decidir despartidizarse y decir vamos a hacer justicia en Honduras desde la fiscalía aquí ladrón que robó va al mamo o sea tal vez es soñar mucho pero Joel Zelaya que era regidor del partido liberal en la Empira perdón en Rey Toca y ahora es fiscalón de la república lo puede hacer hombre lo puede hacer de decisión política allá en la corte que se pongan de acuerdo esos magistrados liberales del Libre y Cachurecos olvidémoslo de los partidos y hagamos justicia y levantémosle el perfil de este poder del Estado yo creo que es el error y también hay que decir una cosa el sistema está diseñado para robar la contrata pública por eso ahí van los contratos directos que tanto cuestionaban antes de los del Libre lo están implementando la compra directa es un negocio que se presta para robar el que compra entonces yo creo yo creo realmente que más bien en cada institución debería haber un fiscal de la corrupción fiscalizando a los ladrones de las instituciones vamos porque se está robando mucho vamos pisando el acelerador un poco más intensamente porque nos queda muy poco tiempo en el horizonte hablando del asunto internacional y luego volvemos a la parte de la justicia ¿qué opinan ustedes del masivo desmentido internacional de la CELAC en contra de la señora Celaya? ¿desmentido de qué? de la comunidad internacional cuando ella salió a felicitar a Putin por las elecciones y a pedir que Israel tomara otra decisión sobre Gaza hace dos semanas bueno no es desconocido las posiciones de los distintos gobiernos hay gobiernos de derecha hay gobiernos de izquierda es lógico que los gobiernos de derecha van a van a ser consecuentes con la línea imperial de los Estados Unidos ¿cómo recibió usted ese desmentido internacional? es normal eso eso no da ni frío ni calor la presidenta fijó una postura como presidenta de la CELAC y ella dio su felicitación al gobierno ruso que es reconocido por una parte del concierto de las naciones del mundo y es un tema de debate yo solo quería que me permitiera un minuto Darío por el tema de la Masi claro que sí la Masi es una creación de Arturo Corrales y de Juan Orlando con Luis Almagro todos sabemos el contexto en el que se da la Masi cuando estaban las marchas de las antorchas entonces la Masi la diseñaron a manera tal de venir a apagar las aguas en el país crearon la Masi con el objetivo de que se apagara todo el movimiento social que había con el entendido que después le iban a dar el tiro de gracia en el Congreso y así pasó eso lo dijo Juan Jiménez Mayor el jefe que vino de la Masi que tuvo que renunciar eso ya fue un trato de compadre hablado que la Masi iba a venir solo para apagar las aguas abrir algunas líneas de investigación y luego expulsarla ¿quiénes fueron los que expulsaron la Masi? los mismos que están siendo investigados por todos los actos de corrupción y por todo este drenaje de recursos eso es diferente no se puede comparar con lo de la Masi no hay comparación Darío no hay comparación el gobierno anterior con este no hay comparación el desmentimiento esa relación internacional creo que eso forma parte de las posturas soberanas que cada estado tiene cada estado piensa como mejor le parece le planteo otro asunto ¿cómo debe interpretarse o cómo lo interpretan ustedes más concretamente el pacto entre Mel y Nasri Asfura que se manifestó primariamente en la sesión del Congreso del miércoles 28 de febrero anterior al repartirse el pastel de las instituciones yo no sé si pacto entre Mel y Nasri Asfura yo creo que hubo un acuerdo en el Congreso desde las fuerzas políticas para darle salida a la elección de la fiscalía yo creo que eso de que otra forma se iba a hacer eso para elegir la fiscalía íbamos a estar en interinato la fiscalía y el resto de instituciones yo creo que las fuerzas políticas hicieron un acuerdo no hay forma el partido de gobierno libre solo tiene 50 diputados no tiene más tiene que hacer concertación ¿ese acuerdo es un pacto de impunidad? no es un pacto de impunidad es un acuerdo necesario para sacar adelante las instituciones que dependen del nombramiento del Congreso Nacional la diferencia es que este año esta vez no se hizo con los carros de dinero apostados en los bajos del Palacio Legislativo como se hacía antes o con dinero del narcotráfico como está revelado en los juicios de Nueva York ¿qué le dieron al partido nacional a cambio de sus votos entonces? bueno yo creo que el acuerdo las posturas que se lograron están ahí creo que todos sabemos cómo quedó la correlación de fuerzas en las distintas instituciones que dependen de este nombramiento del Congreso Nacional y ahí están los magistrados ahí están las instituciones funcionando o sea el trozo del pastel repartido bueno pero ese es parte de un acuerdo político que se hizo sí por eso eso es lo que le dieron al partido nacional el trozo del pastel repartido eso así ha funcionado todo el tiempo pero antes dijeron que era malo no 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 la diferencia es que hoy no hay una política de estado pro corrupción esa es la diferencia esa es la diferencia su correligionario el diputado Jorge Calix dijo que eso era un pacto de impunidad porque había negociado don Manuel Zelaya con don Nasri Asfura algo como hacerse de la vista gorda en el ministerio público por decirlo en términos vulgares ante acusaciones o investigaciones en marcha en contra del señor Asfura eso es cierto no yo había que preguntarle a él qué argumentos tiene qué medios de prueba tiene él sabrá en base a qué hizo esas declaraciones a mí me parece que la salida legislativa que se le dio al nombramiento de los magistrados del tribunal de la fiscalía de los demás entes creo que es una derrota política a las fuerzas que estaban conspirando para que el poder legislativo no funcionara y creo que fueron derrotados señor Ponce hay un pacto de impunidad o no hay otras manos que mueven la cuna quedó demostrado esta vez que dentro del congreso es incapaz el congreso tiene que ir a otras manos a las manos de Carlos Flores que dejó intacto sus cuotas de poder que tenía al señor Brevé lo dejó ahí en el registro a la muchacha Miriam allá en el tribunal de justicia y a la señora Hall en el partido liberal representando al partido liberal en el tribunal de elecciones demostró también la debilidad de Yanni porque Yanni no pudo meter a su gente y le hicieron un juego ahí a tal grado que estos señores seguros son perros para hacer esas cosas de hacer unas pichingos ahí porque no hubo dinero cash pero si hubo oferta de dinero porque ahora el congreso reparte 500 mil empiras de bonos a los diputados les dan 100 mil empiras mensuales para gastos de representación y regalarle a la gente para comprar medicinas y transportes y cositas así y les dan 6 millones y medio de empiras para proyectos que son seleccionados por los diputados entonces con eso chantajearon a muchos diputados liberales y también hubo un golpe político a Tommy Zambrano lo que se demostró realmente que las manos de afuera y otras manos tuvieron que llegar a unos acuerdos y esos acuerdos que bien que se desmarañó la pelota que estaba encerrada el primero había que ver que más se negoció que no lo sabemos públicamente porque ¿qué intuye usted que le dieron al partido nacional a cambio de sus votos tan obedientes? desconozco porque yo creo que yo creo que por ejemplo David Chávez se está enojado porque dice que no le dieron no negociaron su situación y ya está enredado ya no sé en qué país está el caso de el caso de los nacionalistas que están los 43 casos de corrupción que están en la fiscalía de la corrupción y del crimen organizado y la UFERCO van a salir el otro año en el año político porque la corrupción aquí se está persiguiendo motivada políticamente no se lleva al corrupto cuando es ahorita sino que se va a llevar el otro año porque se va a ocupar exhibir políticos corruptos en el año electoral para ganar prestigio político a unos y desprestigiar a otros ¿qué nos garantizan las instituciones repartidas como pastel? bueno lo que nos garantiza realmente es la politización de la de la electoral la politización del registral y también demuestra realmente que todavía no queremos dar el paso de fortalecimiento institucional cuando amables que estamos fortaleciendo el país la institucionalidad pública eso no es la forma la forma debería ser por la vía de cómo se está establecido realmente en los cánones por ejemplo si hubo una junta de elección para la corte que se respete eso si hubo una junta de elección para el fiscal que se respete eso y no que sean los padrinos de los partidos políticos los que decidan en una encerrona lo que debe ocurrir en el país licenciado Hernández ¿qué se deriva de la repartición de las instituciones como un pastel de cumpleaños? mi pregunta es la siguiente ¿qué se deriva de esa repartición de las instituciones como pastel? ¿qué instituciones tenemos? creo que tienen que ser instituciones que se tienen que fortalecer creo que los magistrados deben de actuar con independencia los titulares de esas instituciones deben de actuar con independencia ¿pueden actuar con inteligencia si son fruto de una negociación política en las oscuridades? yo creo que sí yo creo que no se puede poner en duda de los profesionales que fueron integrados ahí por ejemplo la magistrada del tribunal superior de cuentas la abogada Anaí Palacio es una extraordinaria profesional una mujer objetiva e imparcial que yo creo que va a ser un buen papel ahí en el tribunal superior de cuentas y así por el estilo los demás profesionales que fueron nombrados les aseguro que es la última vez que interrumpo la plática de cuentas Gracias. 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 ¿Cómo ve el caso Calix? Gracias. Jorge Calix está haciendo un esfuerzo a lo interno del partido. Le deseamos el mejor de los éxitos. Es un compañero, es un militante del partido, es un diputado del partido. Le deseamos éxito en su proyecto político. Y la actitud en las últimas horas de una discusión a cielo abierto que han sostenido con don... Marlon Ochoa. Marlon Ochoa. Don Marlon Ochoa. Él no quemó la embajada. Bueno. Eso es temerario. Perdóneme, estoy recordando una foto. Yo soy caricaturista y tengo una mentalidad, una memoria fotográfica que asocia a cosas. Es temerario decir eso que no la embajada. No, no es temerario. Hay una fotografía. Hay una fotografía. Es un hecho concreto. Eso no es temerario. Usted no puede acusarme a mí de eso. No, pero hemos andado en las marchas, Darío. No se andaba en las marchas también. Usted no me puede acusar a mí tampoco de que no la embajada. Yo no tengo fotografías suyas. No, no, no. Bueno, pero déjeme continuar planteándole la pregunta. No, pero es que hay que aclarar eso. Usted dice que es la embajada. Muy despectivo. Muy temerario eso, Darío. Déjeme plantearle la pregunta. Debe rectificar eso. ¿Cómo le parece a usted la discusión que el señor Ochoa, que va a ser árbitro, antes de ir a la cancha, estando en los camerinos, ya se puso la camiseta de uno de los equipos que va a competir? Bueno, yo creo que en Libre los debates son normales y además es la esencia de este partido. ¿Incluso a nivel de funcionarios de ese nivel? Esa es la esencia de Libre. Libre recuerde que es una convergencia de distintas corrientes de pensamiento. En Libre estamos los que venimos del Partido Liberal. Yo surgí del Partido Liberal. Dejé, renuncié a la bandera del Partido Liberal y me adherí a la de Libre. En Libre están los sectores históricamente de izquierda, de extrema izquierda. Hay intelectuales, hay profesionales, hay independientes, hay gente de derechas, hay gente nacionalista, gente que ha tenido de los grupos empresariales. Hay diversidad de pensamientos. Por lo tanto, esos debates en Libre no son extraños para nosotros. Además, cuando le toque conocer un caso al magistrado Marlon Ochoa relacionado con Jorge Cali, creo que la ley establece que debe de abstenerse. Y para eso creo que el Consejo Electoral tiene dos magistrados suplentes. Algún caso que tenga que ver con Jorge Cali, producto de ese debate, puede ser recusado, pero eso no lo inhibe de participar como juez en el proceso electoral. Y de las otras candidaturas surgidas en otros partidos, ¿cómo lo ve usted, licenciado Hernández? Yo creo que cada partido es libre de escoger sus cuadros. La peor burla para este pueblo es que la esposa del narcotraficante condenado en Nueva York quiera ser candidato. Eso creo que es el acabose de ese partido, pues si llegan a permitir que eso pase. Usted, señor Ponce, ¿cómo ve el estallido este de aspiraciones presidenciales recientemente anunciadas? Veo a un Cali muy confrontativo. Creo que Cali no quiere ser candidato de Libre, sino que quiere que lo expulsen para buscar otros territorios políticos. No lo veo realmente una cuestión dialéctica, pues planteando, sino que cuestionando al gobierno, atacando. Y lo veo en esa perspectiva. Él no quiere medirse a Rixi en la elección interna. Y a Libre no le conviene tampoco llevarlo hasta la elección interna, porque al medirse con Rixi puede ser que agarre una tajada electoral fuerte y después le pegue una puñalada a Trampera y se lo lleve a otro partido. Porque las luchas intestinas en la izquierda son complicadas, son bien complicadas. Hay una guerra y no solamente es Cali, hay varios compañeros de Amable que tienen cuestionamientos sobre la figura de Rixi. Aunque para mí Rixi es la lógica candidata del esquema Mel, porque es fuerte, de buen carácter, es una mujer muy competente, muy capaz, pero no tiene aura de candidata. Le va a costar conseguir el voto independiente, el voto no libre, el voto nuevo. Va a tener que hacer esfuerzos mucho, los estrategas de campaña, para poderle hacer sonreír ante el pueblo. Entonces, el conflicto libre, Cali, Cali libre, ese conflicto le puede dar un golpe muy fuerte al libre si no lo sabe manejar con eficiencia. Entonces, siento que ahí veo también que se lanzó el compañero Raza con el movimiento Morena, pues, un hombre moderado y todo eso, pero nunca ha tenido el aura de ser aliado del candidato. Ahí realmente, en libre opera el dedazo, pues. Lo que dice Mel, así es, y ahí todo el mundo se va. Acuérdense que el ministro Mauricio Ramos quiso lanzarse, que es del movimiento Por, que pertenece a Amable, porque también, cuando usted le pregunta Amable, eso, Amable es muy diplomático, va a manejar los problemas internos, pero es que él es de los fundadores del movimiento Por. Somos de los coordinadores nacionales, así es. Y el domingo tenemos nuestra asamblea. Y el otro movimiento, se llama Movimiento 28, es el movimiento que más manipula el partido, pues, en términos de electorales y que más billete maneja. Entonces, ahí hay problemas. Está el FRP, que son las izquierdas sociales, están los jóvenes de Somos Más, que apoyaron a Rixi en su última asamblea. Y hay otros movimientos así que están, el Movimiento 5 de Julio, de Nelson Ávila, que no se sabe si está con Libre o está con un partido migrante. Y ya migró, ya migró el partido. Entonces, es bien complicada la izquierda, y si no saben manejar ese diálogo político y esa... Internamente. ...se va a complicar libre para poder presentarse con un partido fuerte. Y lo otro también es que las elecciones primarias se prestan mucho para el fraude. Y si Jorge Cali va a las elecciones primarias con fraude, y él era de los patrocinadores del fraude en su momento donde dejaban el diputado inflado, posiblemente va a haber una ruptura más fuerte. Él se va a ir ahí porque le hicieron fraude y se va a ir a los brazos de Narrala. Porque yo creo que hay un proyecto político con Odriza, que maneja a Narrala, que quiere atraer a todos los descontentos. Y hasta quiere atraer al Partido Liberal. En el Partido Liberal hay una ideología liberal, hay muchos liberales, hay 90 alcaldías liberales, hay dinámica. Lo que pasa es que el Partido Liberal ya no es una tarjeta de crédito que gana directo. Hay que ir a construir ese partido, hay que ir a recuperar los 800 mil votos liberales. Y con 800 mil votos usted puede dar una pelea hasta por el poder. Y en el Partido Nacional, la aspiración anunciada de la ex primera dama, doña Ana de Hernández, y del exalcalde, don Naz Riafura, ¿cómo las visualiza usted? Bueno, independientemente, yo no estoy de acuerdo con la candidatura de doña Ana, porque creo que tuvo que ir a un psicólogo, un psiquiatra, después de la tragedia humana de lo que le pasó a su esposo en ese juicio de Nueva York. Tuvo que... Doña Ana tendría que haber rendido cuentas de los fondos que se le acusan en los medios y en las redes sociales, antes de lanzar una candidatura. Pero creo que ella lo hace básicamente con un mecanismo de defensa, después del drama humano que le toca vivir como una mujer ahora sola, después de estar sentenciado a su esposo. Habría que ver las motivaciones que tuvo ella, porque solo tenía cuatro escenarios. O la matan aquí los narcotraficantes, o la meten presa la fiscalía de aquí, o la extraditan, o tiene que huir del país. En ese drama humano ella buscó la opción política como una forma también de seguir luchando por una cuota de poder. Pero también, y déjenme terminar, la otra cuestión está en que la fuerza fuerte, ahí va a ser Tito Afura, ahí nos perdamos. Tito Afura, pero también dinamiza. Doña Ana, con todo lo que anteriormente le digo, Doña Ana dinamiza el partido, y el partido nacional no se pelean entre ellos, no se pelean acremente. Ahí están los tomatos, están los olivos, están los otros para acá, y se tiran chinitas. Pero a la hora de unirse, después de una elección primera, son más fáciles que se unan los cachurecos, que los otros partidos. Señores, estoy muy agradecido con la gentileza que ambos han tenido de acompañarme esta mañana. No tenemos más tiempo más que para una respuesta de 30 segundos. Es dificilísimo, por supuesto, con un asunto tan complejo como el que voy a plantearle. Pero pueden capsular su respuesta. ¿Para dónde va Honduras? Va hacia un futuro mejor, va por la ruta correcta, y yo solo quería tomarme 15 segundos para agradecerle por el café. Excelente café se toma en este programa, excelente. No voy a decir la marca, la vi por ahí, pero es un café... Ya, ni diga cuántas. Bueno, vale la pena, café de calidad. ¿El día que le haga falta un buen cafecito en la mañana? Sí, 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 definitivamente. ¿Este invitado? ¿Este es su casa? Solo en dos foros he tomado este tipo de café. En el otro foro no lo voy a decir, pero este es muy buen café, excelente. ¿Este es mejor? Sí, súper, súper, súper. Muchas gracias por eso. Gracias por eso. Y reírse cuando quiera, señor Hernández. Don Marvin, gracias por estar aquí. Sí, me preguntó para dónde va el país. Sí, ¿para dónde va Honduras? Él dice que va bien. Sí. ¿Usted qué dice? Va a mejorar, va a mejorar. Yo creo que el derecho a la esperanza y que este país va a mejorar, tenemos que tenerlo todos. Hay problemas y todo, pero yo creo que podemos dirimirlos bien. Todavía hay espacio para dialogar y medio, aunque lo demos en la madre de vez en cuando, pero este país tiene que mejorar. Les agradezco, señores. Gracias. Don Amable Hernández, dirigente del Partido Libertad y Refundación, y don Marvin Ponce, analista político y ex asesor presidencial hoy en la pantalla de TV Azteca, en nuestro foro que llega a su minuto final. No puedo estar más agradecido con ustedes por la gentileza de acompañar nuestro foro todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, y nuestra retransmisión a las 10 de la noche después de los deportes. También pueden ser parte de nuestra comunidad en todas las plataformas de las redes sociales, donde está la presencia de esta emisora de televisión. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.